Buenas noches, antes que nada quiero agradecer la invitación al académico doctor Luis Guillermo Ibarra, el académico doctor Alejandro Reyes de Fuentes. Y bueno, sí, ahora voy a platicar acerca de una de las principales causas de discapacidad en el adulto, es la enfermedad vascular cerebral y su relación con la hipertensión arterial. Quiero comentar que a partir de ahora voy a referirme a la enfermedad vascular cerebral como EBC por facilidad. Bueno, la EBC es un síndrome neurológico, generalmente focal, que suele aparecer de forma abrupta, que dura más de 24 horas. A nivel mundial se estima que existen casi 31 millones de personas que la padecen y año tras año se agregan 15 millones nuevos. Esto, según la OMS, bueno, pues se puede representar también en las diferentes regiones del mundo. En nuestro país, los datos más actuales son del 2010 y nos hablan de que existieron en ese año 50 mil 869 egresos hospitalarios con este diagnóstico. La tasa entonces fue de 46.3 por 100 mil habitantes, lo cual es muy importante. Pero si vemos en esta gráfica, esta tasa ha ido en aumento desde el 2004 y si bien actualmente sigue siendo más frecuente en los hombres, podemos ver cómo hay una pendiente importante en los últimos años para las mujeres también. Ahora, se estima que para el 2030 existen muchos más casos de EBC. En Estados Unidos, que es donde se han hecho más estudios epidemiológicos, se esperan 4 millones de casos más, lo que haría un aumento de la prevalencia en un 21.9%. Podemos pensar que en nuestro país esta tendencia se va a repetir y que para el 2030 tendremos muchos más pacientes con EBC. Ahora, en cuanto a los costos, solo en Estados Unidos han hecho estudios bien elaborados y nos mencionan que el costo directo e indirecto de la EBC y otras enfermedades cardiovasculares es de 315.4 billones de dólares anuales, lo cual es sumamente importante. Sin embargo, pese a su gran costo, a su gran prevalencia e incidencia, el principal factor de importancia de la EBC son sus consecuencias. La más devastadora de esta es la muerte. A nivel mundial se estima que es la tercera causa de muerte y en nuestro país es la cuarta causa de muerte, aunque se espera que en los próximos años ascienda a un tercer lugar. Podemos ver cómo, bueno, en nuestro país, en América del Norte, en Europa, la tasa sigue siendo baja. Sin embargo, en Asia, en algunos lugares de América del Sur, en África, las tasas de mortalidad por EBC llegan hasta más de 100. Ahora, otra de las consecuencias son todas las secuelas que van a permanecer en estas personas que sobreviven al EBC. Se define que, bueno, se ha escrito que 72 a 79 por ciento de los pacientes que sobreviven a la enfermedad vascular cerebral tendrán alteraciones motoras. Un 30 por ciento tendrán alteraciones en la marcha. Casi la mitad van a tener problemas cognitivos. 35 por ciento síntomas depresivos y casi un 20 por ciento de problemas de comunicación. Con esto, menos de la mitad de los individuos que sobreviven a una enfermedad vascular van a lograr la independencia. Un 22 por ciento presentará una discapacidad leve. 14 por ciento, una discapacidad morederada. 10 por ciento, una discapacidad severa. Y un 12 por ciento, una discapacidad muy severa. En el 2009, Johnston y colaboradores realizaron un estudio a nivel mundial para ver cuáles eran los efectos de la enfermedad vascular cerebral. Hicieron una comparación entre los países con bajos ingresos, bajos medios ingresos, que bueno, nuestro país estaría dentro de estas dos categorías, y los ingresos más altos. Y lo que encontraron es que en los países con más bajos ingresos, la pérdida de años de vida ajustados por discapacidad es mucho mayor. Ahora, por todo esto, es muy importante dar un manejo integral a la enfermedad vascular cerebral, iniciando desde la prevención, posteriormente asegurando un tratamiento eficaz y oportuno, y finalmente una rehabilitación centrada en el paciente multidisciplinaria y de forma temprana. En cuanto a la prevención, se sabe que existen factores de riesgo para la enfermedad vascular cerebral, dentro de los cuales se pueden clasificar como modificables o no modificables. Los que nos van a interesar son los modificables, visto que son los que podemos intervenir para poder disminuir el problema. Dentro de ellos, las condiciones médicas y los comportamientos. Y ahora vamos a enfocarnos a la hipertensión arterial, que es la principal condición médica causante de enfermedad vascular cerebral. En efecto, a nivel mundial, se describe que hasta un 54% de los casos de EBC se pueden atribuir a la hipertensión arterial. Esto es aún más alto en nuestro país y se ha descrito que un 63.9% de los casos de EBC en nuestro país son atribuibles a la hipertensión arterial. Ahora, una pregunta que surge es ¿cuántos casos de EBC se pueden prevenir al controlar factores de riesgo? Y bueno, Gerlich en el 2002 hizo un modelo en donde determinó que con un adecuado control de la hipertensión se pueden disminuir hasta 391.935 casos de EBC, lo cual es muy importante. Posteriormente, Goldstein, en un estudio similar, logró demostrar que se podía lograr una reducción del riesgo de EBC de 32% con un adecuado control de la hipertensión arterial. Ahora, algo que está muy de moda a nivel mundial y bueno, en nuestros países también, es ¿qué tanto efecto puede tener la reducción en el consumo de sal? Y Pombo y Rodríguez publicaron hace poco, en este año, un estudio que empezaron desde el 2003, donde, bueno, buscaron la disminución del consumo de sal, esto lo midieron mediante el cloruro de sodio en orina y lograron demostrar que la disminución de este consumo de sal se asoció con una disminución de la tensión arterial media y esto a su vez una disminución en la mortalidad por enfermedad vascular cerebral. Ahora, una vez que se ha presentado el evento vascular cerebral, es muy importante que los pacientes se atiendan en unidades de tratamiento organizadas, que estén bien estructuradas y que tengan el tratamiento más eficaz según las guías de práctica clínica. Con esto se ha demostrado que se puede reducir en un 14% el riesgo de muerte. Se pueden disminuir también en un 18% los cuidados institucionales y la dependencia posterior. Ahora, también importante en cuanto al tratamiento oportuno es que se ha demostrado que la llegada al hospital a una de estas unidades organizadas en la primera hora del inicio de los síntomas puede asegurar una ganancia de 733 años de vida ajustados por calidad. El manejo con trombólicis, por su parte, ha demostrado que se asocia con una ganancia de 1.180 calis, lo cual es muy importante. En nuestro país, bueno, en este estudio de Contú y colaboradores realizado en el 2010, se demostró que un 17% de los pacientes llegan al hospital en las primeras tres horas de inicio de los síntomas. Sin embargo, sólo el 0.5% de los pacientes reciben trombólicis, lo cual pues ya es un factor de mal pronóstico. Finalmente, hablando ya en cuanto a la rehabilitación, si la consideramos como una estrategia de salud, podemos decir que es el proceso cuyo principal objetivo es restaurar la función u optimizarla al mayor nivel posible como consecuencia de una condición de salud específica. Se ha demostrado que el ingreso temprano a un servicio de rehabilitación, esto es en los primeros cinco días en caso de un EBC isquémico o en los primeros siete días en caso de un EBC hemorrágico, se va a asociar con mayor independencia del individuo, una pronta inclusión, pero también se ha demostrado que, bueno, se presta a que haya, que exista 45 mil días cama disponibles por año, un ahorro de 26 millones de dólares al año y una ganancia de 18 mil 974 cabales, lo cual es muy importante. Ahora, el manejo de rehabilitación de estos pacientes, pues igual que lo que comentaba la doctora Espinosa, debe de ser centrado en el paciente y debe incluir un equipo multidisciplinario donde participen médicos de diferentes especialidades coordinados por un médico rehabilitador, pero también todo un personal paramédico capacitado en la atención de estos pacientes. Siguiendo la recuperación neurológica espontánea que puede existir en un EBC, podemos planear diferentes objetivos de rehabilitación. En una primera fase, las primeras horas, pues lo que vamos a hacer es prevenir complicaciones, bueno, detectar, prevenir complicaciones que puedan presentarse después. Posteriormente, observamos un ascenso muy rápido en las funciones que, bueno, pues vamos a fomentar con estrategias específicas y finalmente, después de algunas semanas o meses, se llega a una meseta donde finalmente podemos disminuir la función o incluso seguir recuperando. Así, en los primeros días, el principal objetivo es estimular la plasticidad cerebral. Las teorías actuales de rehabilitación neurológica sugieren que el entrenamiento específico de una tarea es la mejor forma de lograr conseguir resultados favorecedores y de ahí, pues que actualmente estén muy en uso los robots que pueden permitir realizar una tarea de forma continua una y otra vez sin que haya fatiga, como el Locomat, que es una órtesis robótica para la marcha, el Amadeo, que es una órtesis robótica para el uso del miembro torácico y algunas otras técnicas de rehabilitación, como la del movimiento de restricción inducida, no, perdón, movimiento inducido por restricción, en donde se pretende estimular el uso del lado afectado mediante la restricción del lado sano. Después de semanas o meses, pues bueno, es necesario continuar estimulando la plasticidad cerebral, visto que podemos seguir teniendo algunos avances, pero es ya importante iniciar con el uso de ayudas técnicas o modificar incluso los ambientes para lograr la independencia del paciente y finalmente su inclusión. Así pues, se sugiere una rehabilitación intensiva intra hospitalaria que sea de siete días a la semana, mínimo tres horas de terapia al día y con esto podemos luego asegurar una rehabilitación en comunidad que va a durar de ocho a doce semanas y por supuesto un seguimiento médico para la detección y tratamiento oportuno de las complicaciones que puedan surgir. Finalmente, quiero mostrarles este gráfico donde, bueno, estos autores realizaron un modelo para lograr saber cuál era la mejor planeación estratégica con la finalidad de mejorar los resultados de la enfermedad vascular cerebral. Aquí podemos ver la ganancia de número necesario a tratar por cáliz a 20 años con diferentes intervenciones. Las intervenciones que aparecen en rojo se refieren al tratamiento del EBC como la rehabilitación, el tratamiento con trombólicis, la prevención de complicaciones, el monitoreo de la disfagia. En verde aparecen las intervenciones primarias como el control de enfermedades que pueden llevar a enfermedad vascular cerebral y en amarillo las intervenciones secundarias, cuyo objetivo principal es disminuir las complicaciones secundarias. Y como vemos aquí, bueno, pues todas estas tienen un papel muy importante. Nos van a permitir que finalmente en 20 años podamos ganar un número suficiente necesario a tratar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Así pues, quiero concluir que la EBC tiene altas prevalencias e incidencia, tanto a nivel mundial como en nuestro país, que las consecuencias de la EBC son devastadoras, que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable que se asocia a esta enfermedad y muy importante, que el inicio temprano de la rehabilitación tiene un gran impacto. Muchas gracias.